Bueno, señores, venimos a la cocina para realmente cocinar un plato fuerte. Música Pepito Vázquez, póngase dedo mocho que tiene ahí, música de tiburón. Bueno, Robert Avellanet, si usted no sabe, es un ex menudo de la época más gloriosa. ¿Les tocó el avión o no les tocó el avión a ustedes? ¿Jet privado no? Mira, la realidad del caso es que menudo tuvo dos generaciones bastante notables. Una es la generación dorada, como le llaman, en donde estuvo la canción Súbeta a mi moto, Chiquitita, todas esas canciones. René. René, por ahí, y otros más de esos. Y hubo otra segunda generación, esto fue para finales de los 80, en donde hubo un disco que se llamó Sombras y Figuras. Tuvo canciones como Gafas Oscuras, Serenata Rock and Roll. ¿Esa época eras vos? Esa época estaba yo. Ricky Martin. Ricky Martin, estaba Sergio González, ahora Sergio Blas, Ángelo, Rubén. Fue una época también bastante importante en la carrera de menudo. Miren, lo que va a contar Roba ahora, porque se lo voy a preguntar, es muy interesante para todas las madres que nos están viendo y tienen hijos, y todos los padres que tienen hijos y están viendo este programa. Porque lo que le pasó a Roba, le pasa a miles de niños y a miles de familias que se debaten a muerte por cosas que los niños deciden. Porque los niños también deciden. Tenías 13 años, hiciste un casting para menudo, un casting de los más rigurosos, ¿no? ¿Cómo fue tu...? Sí, mira, la realidad es que en esa época, como menudo era tan conocido, casi siempre había que hacer más de una audición. Yo audicioné para menudo en el año 1987, era un niñito. No fui escogido para menudo en ese entonces, eso para mí fue también frustrante no haber... Fracasaste en un casting, para que vean que un no, no significa no. Un no, no podemos aguantar simplemente un no, tenemos que seguir. Entonces, en el año 1988, volví a audicionar para el grupo, gracias a una tía, esta historia la he hecho antes, una tía que fue la que me dijo, Robertito, me decían, Robertito, tú pareces un menudo, ¿por qué no vas y audicionas para menudo? Entonces, fui en el 87, me dijeron que no, y ya en el año 88, que fue el año siguiente, volví a audicionar. Y dije, voy, y esta vez tuve la dicha de haber pertenecido a este grupo tan legendario como menudo, pero me dijeron que no. Y seguí, y en esa audición, audicioné también más de una vez. O sea, fueron varias audiciones, fueron unas tres, cuatro audiciones, hasta que ya me dijeron, tú eres el nuevo menudo. Pero ¿saben qué? Porque cuando a Roba le dan la gran noticia de su vida, que él soñaba desde que era chiquitito, de ser un menudo, empezó un infierno, un calvario. Porque antes de arrancar a ser un menudo, Roba vivió la situación más horrorosa y espantosa que un niño puede vivir. La guerra de sus padres y Ricky Martin tuvo mucho que ver en la victoria. Roba, ¿qué pasó? Pues mira, esta noticia, mis padres están divorciados de que, estaban divorciados de que desde que yo nací, básicamente tenía un año, año y pico, cuando mis padres ya no estaban juntos. Yo nunca tuve, lastimosamente, una familia así unida. Entonces, nada, cuando entro a menudo, cuando me dicen que estoy aceptado para ser un menudo, mi padre, que están viendo ahí en cámara, que en paz descanse también, hace año y medio mi papá se fue al más allá, no quería que yo entrara a menudo. ¿Cómo? Mi padre dijo, yo no voy a entrar a menudo, eso no es lo mejor para mi hijo. Tenía un punto válido también, eso hay que entenderlo. La familia de parte de mi papá, mi abuela, específicamente mi abuela, que es su mamá, que todavía está viva, ellos no querían que yo entrara a menudo. A menudo no era lo correcto que ellos entendían, que era lo mejor para mí, como niño. Entonces, lastimosamente, llevan a la corte a mi mamá. Esto es un escándalo público. ¿Cómo? Pero esto yo no lo sabía. Sí, esto es un escándalo público, fue un menudo que tuvo una guerra entre sus padres en el año 1988, estas imágenes que acaban de ver son de unas revistas de Puerto Rico, fueron publicadas, esto es en la corte, mira aquí estoy junto a mi mamá. O sea, tu papá llevó a la corte a tu mamá para que vos no ingreses a menudo. Correcto, eso fue así, esto sucedió. Mira vos, la posición que le estás frenando a tu papá, ¿qué pasaba ahí? Nada, mi papá quería hablar conmigo, lamentablemente yo tenía miedo, tenía miedo de ver a mi papá, simplemente por este hecho, mi mamá me apoyaba. Mira tu cara, mira tu cara de decepción. ¿Y quién ganó y quiénes fueron piezas claves? Porque algo acá tiene que ver Ricky y Marte. Bueno, mi mamá ganó, ganó en la corte y el juez dictó lo que era, le dio el permiso de que yo perteneciera al grupo menudo, o sea que ganó mi mamá, mi papá no ganó. Ahí esas imágenes que estamos viendo. Bueno, ahí está mi papá en la corte con su abogado, su abogada, etc. Esto fue un escándalo, ahora vean la foto donde están estas dos señoras, una está de blanco. Ahí, ¿quién es esta señora de blanco y quién es la otra señora de saquito gris? Robert Avellanet. Sí, esta señora que está aquí con el marco amarillo es la mamá de Ricky Martin, la señora Nereida, que también estuvo ahí presente. La señora que está al lado de ella es la señora Genoveva, ella es la madre de otro integrante de menudo, que estaba en menudo en ese momento, porque cuando yo entré ya estaban ellos en menudo. Es la mamá de Sergio González, ahora se llama Sergio Blas, y allá está mi mamá a la derecha, ellas fueron a apoyar a mi mamá y a mí. O sea que la mamá de Ricky Martin tuvo que ver mucho en que vos ingreses a menudo, y la mamá de Sergio fueron las dos madres que avalaron en la corte como testigo de que era bueno que Robita entre a la agrupación. Así mismo es, y hasta el sol de hoy les agradezco, esto es algo que pasó hace tantos años y uno nunca lo olvida, les agradezco acá públicamente que me hayan apoyado y que me hayan estado ahí. Pero esto tuvo consecuencias, Roba, di la verdad. Vos después de esto... Quedé loco, quedé loco. No, 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 grave, grave, tú estuviste sin hablar con tu papá, ¿cuántos años? Sí. Mira, yo dejé de hablar con mi papá más o menos unos tres años, yo creo que en esa época es bastante tiempo, teniendo una relación donde hablábamos todo el tiempo y nos veíamos bastante. Dejé de hablar con mi papá, le agarré un miedo a mi papá, tenía un temor de ver a mi papá, y recordando una anécdota que tuve, por ejemplo, tuvimos un concierto en Puerto Rico, en un lugar, en Bayamón, Puerto Rico, me acuerdo, en donde estoy cantando, estaba lleno aquel coliseo, estaba llenísimo de gente, estamos cantando, y me voy backstage en la tarima, estábamos ahí, y veo a mi papá. Mi papá fue a verme en este concierto, esto nunca se me va a olvidar, me ha dado un pánico, porque yo estoy en menudo, estoy disfrutando del éxito de menudo, estoy contento de estar en menudo. De menudo fue, después de todo, fue una experiencia espectacular a nivel artístico, conocí tanta gente, llegué a tantos lugares, entonces veo a mi papá y salgo a cantar, y lloro. Estoy llorando en el escenario mientras canto, porque me daba un temor, eso me creó un trauma, pensar que mi papá me iba a llevar, me iba a sacar, ¿entiendes? Claro, vos eras un niño, de golpe, si está tu papá en el stage, ahí cerca del stage, te podía bajar del escenario, te podía reaccionar como un loco, qué fuerte esto, Roba, ¿eh? Fuertísimo, Javier. Muy fuerte, porque acá, la división en dos posiciones distintas, de un padre frente, vimos Javier el otro día, que el hijo Roberto Javier, el papá, se llevó la plata de la Bosquid. Estas son las posiciones de las madres y los padres. Yo creo que el niño, yo cuando tenía cinco años, ya sabía que quería ser artista, y mi mamá me apoyó, pero si no fuera porque mi mamá me apoyara, no sé si hubiera llegado hasta hoy. No tiene de malo apoyar a un niño que tiene aptitudes artísticas, ¿no? Tampoco meterlo en cualquier lado, pero, a ver, vamos a ver, porque la declaración de tu mamá fue lapidaria, vamos a verlo. Genoveva González y Nereida Morales, madres de Sergio González y Ricky Martin, también atestiguaron sobre lo positivo que ha resultado para sus hijos, pertenecer a menudo. Bueno, ahí están algunas de las declaraciones, y tenemos otra, donde, ¿tenemos otra? Donde se habla de que vos estabas horrorizado, ¿no? Tembloroso. Vamos a, porque hasta pensaste lo peor, ¿no? Así mismo. Miren, no les mentimos, miren. El niño Robert Avellanet se sintió tan desesperado por la tenaz oposición de su padre a que perteneciera al conjunto menudo, que amenazó con suicidarse. Robertito estaba tan temeroso de que su papá le impidiera pertenecer a menudo, que hasta amenazó con matarse. Ay, che, qué fuerte esto, Robert. Yo la verdad que me quedo impactado porque, este, yo no me acordaba, o no me acuerdo de esa época. Sí, sí, no, pero imagínate, esto pasó hace tantos años, tú estabas allá en Argentina, este, sí, yo declaré, yo no recuerdo mucho porque tantos años hace que esto sucedió, pero ahí está publicado, ¿no? Donde dije que me quitaba la vida, imagínate, obviamente uno es un niño, eso no sucedió y no iba a suceder. No, porque... Pero cuando uno es niño y pasan estas cosas, pues, uno reacciona. ¿Qué haces? ¿Qué haces si tu papá no quiere? Y a veces se pelean hasta los matrimonios porque, señora, usted que nos está viendo, ¿cuántas veces su hijo dijo yo quiero estudiar? Quiero estudiar danza, quiero estudiar pintura, caballo, o a veces obligás a tu hijo a estudiar algo que no quiere, ¿no? Porque también decía, ay, lo mandó a quitación a mi hijo y le gustan los caballos o no le gustan. Hay un montón de cosas que va a decir, el niño ya tiene aptitudes, ¿no? Las aptitudes vienen de chiquitos. Yo me acuerdo que a los cinco años yo ya imitaba, tenía mi set de maquillaje de imitar famosos. Es decir, el niño nace con esa inquietud artística, ¿no? Y que te la quiste. Ay, Dios, que tu papá no... Ni así no hubieras entrado a menudo. No estarías acá contando chismes. Eso es así, no estaría con las comadres y los compadres aquí contando chismes. Pero bueno, nada, hay que ver que viviste lo mejor y lo peor de menudo, que eso nos pasa en la vida. Mira, estoy agradecido... Todo tiene dos caras. Claro, estoy agradecido a Dios, primeramente, porque me dio la oportunidad de entrar y porque hasta el sol de hoy me considero una persona bastante normal y bastante cuerda. La sacaste barata. Mi mamá estuvo ahí siempre pendiente de mí. Mi mamá viajaba conmigo lo más que podía. Entonces, pues, mi paso... Bueno, tu vieja te cuidó, tu vieja. Eso es así, eso es así. Apoyen a sus hijos, cuiden a sus hijos, protejan a sus hijos, pero no les corten las alitas. La verdad que hay niños que... Pasa mucho, ¿eh? Muchos... Los niños son almas que ya vienen decididas qué van a hacer. Si le cortás esa inspiración... Claro. ¿Entiendes? De verdad, tienes que tener un... Es decir, le pregúntate, ¿en qué no le estoy apoyando a mi hijo en su parte creativa? Porque si no hay traumas, capaz que el niño no se atreve a pedirte que quiera hacer danza o que quiera hacer... Capaz que es el mejor bailarín del mundo mañana. Y no, la danza es para nenas. No. O sea, vos apoyá a tu hijo, escuchalo y que sea feliz. Porque quizá puede ser el mejor en la danza, ¿entiendes? Los talentos de cada cual hay que descubrirlos. Hay miles de bailarines en mi país, hay miles de bailarines heterosexuales. No quiere decir que sea danza, se va al chico a pervertir o que sea gay. No. Hay mucha gente reprimida que después de grande... Te voy a contar alguna historia. A mi mamá le gustaba tocar la guitarra cuando era joven. Y mi abuelo dice, la guitarra la tocan las prostitutas. ¡Ah! Mira eso. Esos de putas. ¡Wow! Y le obligó a cerrar la valija. La guitarra se cerró. Mi mamá la puso arriba del ropero. Y más nunca mi mamá tocó la guitarra. Y la guitarra quedó encerrada con polvo hasta que yo la bajé ahora. Después que murió mi mamá la bajé. Y digo, ¡qué pena! Mi mamá se perdió toda la vida de tocar la guitarra. Pudo haber sido una gran guitarrista. Pinche abuelo, retrógrado, pensó que tocar la guitarra era de prostituta. Y existían nuestros abuelos. Eran muy, muy conservadores. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. A mí yo sí apoyo a las personas que le dejan descubrir los talentos a sus hijos. No puede ser que ellos sean lo que nosotros queramos que ellos sean. Tampoco. Ellos deben ser lo que ellos quieran que sea. Obviamente después que sea algo... Algo... Mucha mamá que quisieron ser vedette. Y como no fueron vedette, es que la nena sea vedette. No, tampoco así. Ay, ay, ay. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.